¿Cuánto cuesta pasar la máquina una vez en el año? Por ende, yo creo que le hago siempre un pedido a todos los productores, a todas las personas que tienen medio de transporte, a aquellos que tienen tambos, que a veces no solamente pasan el camino, sino que se la sacan con un tractor y rompen todo el camino en medio. Que los días que llueva tengamos esa precaución de no hacerlo, que podamos esperar aunque sea 24 horas que parezca llorar, porque es una manera de cuidarnos entre todos. Los recursos no son tan grandes, parecen grandes cuando vos lo ves en el presupuesto, cuánto se junta de tasa de camino, dividido por la cantidad de meses que tenemos y fijate cuánto es lo que podemos atender. A veces podemos pagar los sueldos de vialidad y solamente poder hacer alguna cosita, muy chiquitita ahí nomás. Si planteamos que los sueldos tenemos que llamar la ruptura de las máquinas, nos encontramos que entramos en una etapa debilitaria. Gracias.